¿Cómo que no suena? No podas que suena No va a sonar con vos ¿Eso qué es? ¡Ay, pero qué idiota! Rarísimo esto Saxo cloacal ¿Es de marca? Nombre técnico ¿En serio? Sí, sí, el nombre técnico es Saxo cloacal Saxo cloacal es un Selmer cloacal Está programado Aire caliente, pero aire caliente y aire frío Bueno, te voy a presentar A mis tres compañeros maravillosos Todos ellos La señorita Amalia Granata Conocida como la ex El señor Nacho Flander Guano Y ella es Ginger Que tiene relaciones sexuales con el ministro de economía Lo cual, por eso nosotros siempre la cuidamos Y la atendemos ¿Me puedo quedar? Sí, ¿cómo que no? Es nuestro invitado de hoy Hacía mucho tiempo que no lo veíamos Yo no lo veía desde aquella vez que usted estuvo con Mirta Legrán Que ella le dijo Me encantaría conocer tu cara Y vos le dijiste Y a mí la suya Desde aquella época Están restando puntos Así nunca va a ser almorzar Qué lástima Chicos, qué lástima ¿Te querés matar? ¿Sabés qué? Mis hijos me reclaman Me dicen ¿Cómo puede ser que no comiste con Mirta Legrán este año? El año pasado tampoco comiste Felipe ¿Comiste alguna vez con Mirta? Con Mirta Legrán He comido Hubo un año que comí tres veces en el mismo año No Fue un año que estaba así Un mes como una vez Tres en el mismo año Totalmente Qué pena Este año no Todo porque fue ella a comer Perdóname que nos metamos en un quilombo Que no tiene nada que ver con eso Sí, sí, sí Pero todo porque ella fue a comer a lo de Mirta Y Mirta le dijo Tu programa con Roberto Y ella quiso hablar bien de mí Porque siempre hablo bien de mí Y Mirta le me dio con un caño ¿O no? No, no Dijo que vos no la querías Y tiene razón Mirá el comentario que echaste ¿Cómo no la voy a querer? Bueno, decíselo Te están mirando Te quiero Mirta Te quiero Mirta ¿Cómo no la voy a...? Tiene razón Todo el mundo quiere a Mirta Legrán Yo quiero a Mirta Luca Prodan Mirta Legrán Jimmy Hendrix Hello Mirá nosotros acá El invitado Es lo que realmente dice la palabra Invitado In O sea viene del griego Bien In Vi Ta Do Pero como ustedes Son tantas sílabas No sé qué carajo quiere decir Pero el invitado Es un tipo que participa No solo hablando de sí mismo Que no es nada más lindo que hablar de uno Si no De Mirta Legrán ¿Eh? De Mirta Legrán ¿Participa? Por ejemplo ¿Por qué no? Vos vas a comer a lo de Mirta ¿Y qué haces? Hablo de petinato No, insiste Deja Si te deja Porque no sé cómo No sé cómo embucha Que habla todo el tiempo No te deja Es como los hámsters Lo tira para un costado Y puede seguir hablando Paró a Mirta Legrán Otra que no era la mesa Sigan en contra de la señora Nadie va a ir a almorzar Vamos a morir Vamos a morir Te vas a quedar con Tu en duro de domar Yendo ahí a decir Hola Tenemos heladera Qué celoso Tenemos una Miran Normal Tenemos heladera Basta chico Bueno Disculpá pero tenemos Muchos problemas personales En este momento Sí, ya hay un interno afero Pero está bien Estuvo un kilómetro Podés analizarnos Yo recién llego Yo recién llego Recién llego y Vos tú te lo Vos O sea Siempre has sido payaso Pero el payaso de carpa O payaso a solas No payaso de carpa Incluida El circo ¿Qué payaso de carpa? El payaso que viene con Carlito Balá Tenía la carpa propia ¿Y Carlito Balá Sin ser payaso? El payaso de carpa ¿El payaso que hay de carpa? Claro Yo lo fui a ver a Carlito Balá En una carpa No sé Yo lo miraba en la tele Era muy chiquitita No, yo lo vi de grande Porque le tuve que ir a hacer una nota Tenía una carpa Y había nenes Y una carpa gigante No, yo teatro de carpa de jero Empecé siempre con teatro de carpa de jero Al aire libre Y hay una diferencia Ni para carpa había Pero hay una diferencia Entre el payaso de carpa El de circo Con el que hace otra cosa Me parece que el verdadero payaso Es el circense El que sabe hacer Todo lo que se hace en el circo bien Y después Lo va descomponiendo En el humor Y en el absurdo Yo Nada que ver con eso Yo hago el absurdo Pero de oficio Con el absurdo Pero de oficio Yo más con la música Con el mimo Pero este Pero empiezan como mimos Y cuando no los matan Llegan a payasos Es una selección Es una selección casi natural De la calle Cuando no los atropellan En el semáforo Claro Somos pocos los que quedamos Pero vos lanzás fuego por la boca O sea, cosas con las pelotas Cosas así No Fuego por la boca Este Cuando me enojo Pero No No, che Piñón Le dice piñón fijo Porque es un nombre raro Piñón fijo Piñón fijo viene de la bicicleta Ah, viene de ahí Yo creía que era de los que Te quedabas piñón fijo Dale, dale Eso es codo fijo Ah, codo fijo Yo creía que venía de ahí Decía piñón fijo Bueno ¿Sos cordobés? ¿Sos cordobés? No Sí Recién te enteras Todo dicho Ah, sí Se supone que sos la periodista del grupo Ginger Por eso Ah, hiciste una pregunta Listo No, es que estuve investigando Estuve investigando Estuve investigando Digo Cordobés No, 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 no ¿Te podés callar? Voy a mandar las cosas Cuando se me ocurran